¡Ya! La vez en la misma situación Sin motivo intentas tú Contrañar por una contera ¿Qué es porque te dejo el sol? Ahora que ya no se marcó Y que tu yo WhatsApp me llega Pareciera ¡Ay, Dios! Y me toches de cabrón La ventana está que duela ¡Dóxica! Así de quiero Te no te arranque los aguas Tu bolero Con mi corazón es tóxica Y me vale piezo Te no te arranque los aguas Con tus besos Tóxica La culpa la tiene en el celular Y que me siguen y salvan Y que reparto la cerveza Si quieres borrón y red social Para poderte demostrar Que me puedes marcar de peso Padecer a este amor que un día murió Y que buscas una razón No vas a darme al infierno La culpa la tiene en el celular Tu sonrisa en tus ojitos no lo dieron No me importa si es tóxica Me vale queso Se los de arranque los lavandos por tu beso Tóxica Música Aorsa Música ¡Venga el primo!